Hoy nos vamos con un coctelabas de coñac y uva. Empezamos una coctelera con 8 granos de uva. Machacámoslo para sacarle nuestro jugo. Seguimos con 5 hojas de menta fresca y 15 mililitros de nuestro azúcar simple. Añadimos 60 mililitros de coñac, hielo y agitamos muy fuerte. Dobre colamos en un Collins con hielo y rellenamos con champán. Decoramos con 1 granos de uva y ¡salute! Aquí lo tenemos.